Hubo un momento en que estuvimos muy atentos de una noticia que en principio fue un rumor. Decían que se estaban sacando documentos de APA, que estaban llevando documentos en bolsas negras y DINAPIO va accionando un poco tarde y ya no hubo un material gráfico de lo que eso sucedió. No sé si vos podés comentar cómo fue ese momento de la fiscalización y qué pasó con esa situación en particular. Bueno, tengo que decir enfáticamente que el hecho sí ocurrió. Yo no puedo dar fe de que efectivamente se hayan sacado qué documentos, de qué periodo, etc. ¿De cómo documentos que se sacaron? Sí pasó. Pero que pasó, pasó. Gente que es cercana a los abogados de APA fueron los que con orden superior o no sé de quién entraron y llevaron un montón de biblioratos con documentación. De esto hay testigos que son mis compañeros de trabajo y hay filmaciones. Pero llegar a decir, bueno, los documentos que se sacaron fueron tales o cuales, no podría precisar. Pero el hecho ocurrió. Ya. Este, puntualmente ocurrió y existen, hay testigos, te vuelvo a repetir, y hay filmaciones de eso. ¿Vos particularmente fuiste testigo? Yo no fui testigo ocular del hecho porque nosotros estamos en un edificio que está al lado. Sí. Y los documentos que sacaron estaban, creo que estaban también en nuestro mismo edificio, pero yo en todo momento estuve dentro del departamento de informática. No fui testigo ocular, pero sí sé que hay material filmado de que eso realmente ocurrió y que tiene que ver con gente de los abogados. Sí te puedo relatar un hecho que guarda más o menos relación con lo mismo. Ya. Un día yo recibo una llamada telefónica de Silvia Franco, que es la contadora, en la cual ella me dice, Hugo, necesitamos preparar todo lo que hay que enviar a la DINAPI de la documentación de 2015, y necesito que vos me ayudes a sacar esos documentos. O sea, ella me solicita que yo le ayude a sacar documentos. Yo le dije, mira, en primer lugar, en el contexto de lo que está ocurriendo en APA y que APA está siendo sometida a una fiscalización de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, no me parece adecuado sacar ningún documento fuera de la institución. Uno. Número dos, yo no tengo ninguna autoridad para acceder a esos documentos. En todo caso, vos tendrías que solicitarle eso, no sé, a la Comisión Directiva, al Presidente, al Administrador, al Tesorero. Ellos son las personas que pueden dejar que vos accedas a esa información. De por sí suena raro que te hayan pedido a vos. Tal cual. Es muy extraño. Es muy extraño. ¿Y qué pasó entonces? Por supuesto le dije que no, que yo no iba a hacer eso. Y eso terminó ahí en ese momento. Pero eso es algo por lo que me preguntaste. Ahora me acuerdo que ocurrió. Efectivamente ocurrió. Y yo no tengo problema en sostener eso en un relato ante quien me solicite y busque información o busque investigar cómo se fueron sucediendo los hechos.